Muy buenos días, mis niños y niñas. Les saluda la Miss Juliana. El día de hoy formamos oraciones con palabras con la letra V. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo. Aquí tenemos una imagen. A ver, vamos a observar. ¿Qué estará haciendo esta persona? A ver. Acá les voy a presentar las palabras en desorden. Vino, Vanessa, toma. A ver, acá tenemos tres palabras en desorden. A ver, vamos a ordenarla, ¿ya? Vanessa, toma vino. Muy bien, esa es la oración correcta. Leemos de nuevo. Vanessa, toma vino. Muy bien. Siguiente ejemplo. Uy, a ver, ¿a qué estará relacionada esta imagen? A ver, piensa. Les voy a presentar las palabras. Una, baña, tiene, vaca. A ver, piensa. ¿Qué oración podré formar con estas palabras en desorden? A ver. Te voy a presentar ahora la oración correcta. Correcta. Baña, tiene, una, vaca. Muy bien. A ver, volvemos a leer la oración. Baña, tiene, una, vaca. Muy bien. Siguiente ejemplo. Número tres. A ver, ¿a qué se referirá esta imagen? Apaga la Viviana Vela. A ver, ¿qué oración puedo formar con estas palabras en desorden? A ver, a ver, vamos a ver. Viviana apaga la Vela. Muy bien. Volvemos a leer la oración completa. Viviana apaga la Vela. Siguiente ejemplo. Uy, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Alto, el, ave, vuela. A ver, ¿qué oración podré formar? Ahora te la presento. El, ave, vuela, alto. Muy bien.